¿Qué es el plan del secretario de Agricultura? Que fue la institucionalización del riego en el Ministerio de Agroindustria. ¿Nunca antes se había dado esto? No, no existía una institucionalidad del riego. Sí existían distintos programas o proyectos que fomentaban o articulaban financiamiento para la ejecución de obras para riego, pero no una política pública de largo plazo para impulsar el riego. Hoy en día ya está formalizado, estamos trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el desarrollo de nuevas áreas, con el PROSAP en el mejoramiento de las áreas existentes y puntualmente desde el Plan Nacional de Riego lo que estamos trabajando e impulsando, mejor dicho, es el riego complementario como herramienta para generar mayor productividad en el sector agropecuario. El tema de información es una limitante que tenemos a nivel nacional. Necesitamos generar información para que esa información nos sirva para apalancar las políticas públicas. Hoy en día necesitamos avanzar con el censo agropecuario, que se va a hacer estimativamente el próximo año 2018, pero mientras tanto tenemos que generar herramientas complementarias de información. Por ejemplo, lo que les presentaba el mapa de acuíferos, tenemos que empezar a conocer cuáles son las disponibilidades de agua que tenemos, disponibilidad y calidad de agua que nosotros tenemos. Hoy en día la Argentina no tiene un mapa de acuíferos a nivel nacional, entonces necesitamos generar estas herramientas, estas como muchas otras, y es un tema que hay que trabajar y hay que dedicarle muchos recursos. Y si nosotros queremos, como vos decís, incrementar la producción de alimentos, tenemos que cambiar la ecuación productiva y en la cual el riego pasa a ser un instrumento fundamental. Tenemos que incrementar las cosechas por año, tenemos que incrementar los rindes y en eso el riego es fundamental. La trayectoria que lleva Córdoba en este tema, el camino recorrido por el INTA en riego suplementario, la trayectoria y el compromiso que tiene el consorcio de regantes de agua subterránea, que no es un tema menor también, de manera tal de que está todo dado para que el riego complementario sea una realidad. Y va a ser una realidad en la medida en que tengamos algún tipo de financiamiento que sea conveniente, que haya algún tipo de reconocimiento o alguna ventaja impositiva para quienes lo apliquen y en la medida que, y esto es fundamental, el costo energético se reduzca. Aquí juegan las inversiones, no los costos operativos. Los costos operativos son un problema menor, la inversión es grande y el costo energético sí pesa mucho a la hora de operar estos equipos. En un análisis global es positivo por donde se lo mire. Y por otra parte, los estudios que tenemos en Córdoba indican que hay posibilidades de crecer. Calidad de agua subterránea son buenas. El mapa de actitud de suelo para riego que hizo el INTA en su momento indica cuando superponemos ambos mapas, el de acuíferos y el mapa de suelo, surgen áreas importantes que se pueden promover con seguridad de conservar los recursos sin ningún tipo de riesgo. Básicamente, el riego variable en aspersión, queríamos dejar dos mensajes. Primero, cómo funciona y segundo, cuáles son las ventajas de adoptar este modo, esta modalidad, este sistema de riego. También queríamos demostrar algunos de los desafíos que se presentan al modelo a la hora de adoptar un nuevo modelo de sistema de riego. También incorporar datos nuevos, cuál es la nueva tecnología que nos ayuda a mejorar estos sistemas de riego novedosos. Básicamente, el beneficio de esto es que, a diferencia de los riegos uniformes que se daban antes, esto es sectorizado. Cada suelo es diferente, incluso hay sectores del suelo que necesitan más o menos agua. Entonces, este sistema nos permite irrigar, regar la cantidad de agua necesaria en cada parte del suelo para no tener ni exceso de agua, ni falta de agua. Y esto nos ayuda también a mitigar ciertos factores ambientales, como la relación del suelo, y nos ayuda a tener un mejor rinde. La verdad es que tenemos que hacer bastantes mejores en lo que es la investigación, porque vemos que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que nosotros podemos hacer uso de esa información que nos da la tecnología, tanto para la aplicación en el riego, como el tema de la siembra, bueno, todos los temas involucrados con el rinde, para maximizar el rinde, vamos avanzando en la investigación, pero no al paso acelerado que sí lo hace por ahí la tecnología. Desde el año 95, que se está trabajando con distintos enfoques en el área de riego, sobre todo cuando se empezó a trabajar con el tema de perforación, en el cual, a principios del 2000, se comenzaron a estudiar los acuíferos. Bueno, después se creó el consorcio de riego, que en el cual hay dos consorcios, el consorcio zona 1 y el consorcio zona 2. El consorcio zona 2 está en Trasla Sierra, y el consorcio zona 1 abarca la otra zona de lo que es la provincia de Córdoba. El consorcio continuamente trabaja en conjunto con nosotros, se hace relevamiento de cada una de las perforaciones, también se analiza los datos que se están recogiendo con los caudalímetros. Bueno, Iván, la verdad que nos vamos con todas las cosas positivas de la jornada. Ha habido muchas charlas interesantes para los productores regantes, también hemos tenido la participación de más de 40 empresas. La perspectiva es positiva, a largo plazo se va a ir mejorando la situación agropecuaria, y lo que también trae aparejado un incremento seguro en las perforaciones y los proyectos de riego, de seguir así mejorando la situación económica del sector agropecuario. Nosotros llevamos adelante un proyecto, el que denominamos evaluación y monitoreo de los acuíferos en el área de influencia del consorcio de riego. El mismo consta de la evaluación y seguimiento de 180 perforaciones, de las cuales realizamos mediciones de niveles estáticos en dos campañas anuales. Una campaña estival en los meses de enero y febrero, y una campaña invernal en los meses de julio y agosto. Y en conjunto con las mediciones de niveles estamos haciendo el muestreo de aguas también para ser analizadas en laboratorios nacionales, en el caso de Intamanfredi, y en laboratorios a nivel internacional estamos trabajando con laboratorios de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, las perspectivas que se vienen para este proyecto es la adquisición de nuevos productos para realizar diferentes ensayos y monitoreos en perforaciones. Por ejemplo, hemos adquirido una sonda multiparamétrica para Alemana, Aquatrol 600 es la sonda, que mide temperatura, conductividad, pH, sólidos disueltos. Este proyecto lo llevamos adelante con el aporte de los productores regantes, los cuales abonan su canon anual por perforación. Y bueno, ese es el sustento económico del consorcio para este proyecto y para las demás actividades que también llevamos a cabo. Desde el 2012 en adelante estamos continuamente midiendo con nuestro sistema de una medición en verano y una medición en invierno, con riego y sin riego. Y lo que estamos viendo es que desde que comenzamos nuestras mediciones, hay una permanente respuesta positiva de los acuíferos, están en ascenso, con variaciones diferenciales por sector, pero en promedio, desde que nosotros comenzamos a medir al invierno de este año, de 2016, tenemos los sectores donde menos ha ascendido el nivel, ha sido de 30 a 40 centímetros, hasta picos de 4 metros en las zonas de la llanura distal. Bien, la calidad en general es buena, o sea, todos sabemos que hay sectores en donde hay contenidos de sales un poco más elevados que en otros y que en lugares o en casos muy puntuales, alguna extracción intensiva puede generar alguna variación en el contenido de sales, pero no serían factores limitantes. El consorcio está abierto a que cualquier productor que necesite información o desea algún apoyo, algún asesoramiento, concurra y nosotros le vamos a brindar el apoyo que necesite.